Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua. Bendita, unida, siempre libre. Esta mañana estuvimos en comunicación, dándole gracias a Dios, porque frente a un sismo de seis grados de magnitud y a poca profundidad, pues salimos ilesos, solamente lo sentimos, solamente fue el susto, y pusimos a prueba todo nuestro sistema de prevención y atención ante eventos como este. En los departamentos donde se percibió el sismo, Carazo, Riva, Managua, Masaya, pues se tomaron todas las medidas, también aquí en Managua, todas las medidas de precaución, en las instituciones sonaron las alarmas, algunas evacuaron como corresponde, pero en general todo funcionó, gracias a Dios, con precisión. Y bueno, aquí estamos, también después hubo un sismo de 3.5 en la misma zona y otro aquí en el departamento de León a las 9.21, 4.4, a 30 kilómetros al oeste del tránsito, profundidad 30 kilómetros. Así que reforzamos el sistema de monitoreo desde el Code Nacional, se alertaron los Comupred, los CodePred y llegaron los enlaces al Code Nacional, se recibieron reportes de los resultados de la evacuación de instituciones y reportó el sector privado la evacuación del personal de 11 empresas. Consideramos que fue un importante ejercicio, recordemos que estamos en una temporada en la que históricamente se presentan muchos sismos, así que estar preparados, saber qué hacer, organizarnos mejor, es la mejor precaución. Tenemos 17 sismos en nuestro territorio en las últimas 24 horas, todos menores, a ver, 13 menores a 4 grados. Luego tenemos 3 entre 4 y 4.9 y 1 de 6 grados. Los dos sismos por fallamiento local, de estos que hemos mencionado, fueron en Nandaime 2.5 y por el volcán Terlica 2 grados. Y los 15 sismos en nuestras costas fueron 1, el que mencionamos de 6 grados esta mañana, que se reportó en toda la cuarta región Imanagua, sentido. 2 frente a Jiquilillo, 4.2 el más fuerte, ayer, a las 9 de la tarde, 9 frente al tránsito, el más fuerte magnitud 4.4, anoche a las 11.24, 1 al sureste de Corinto 3.8 y 1 al sureste de Pocho Mil 3.1. Vamos a estar vigilantes, alertas, para atender cualquier emergencia en cualquier momento. Compañeros, compañeras, el INETER continúa recibiendo ofrecimientos de colaboración científica, afortunadamente, el doctor Campion Rubín Andrés, investigador científico de la Universidad Autónoma de México, dará continuidad a los estudios de análisis e interpretación de datos de gases del volcán Masaya, que inició en el año 2016, y va a estar midiendo, en términos sísmicos e infrasónicos, el lago de lava del volcán Masaya. Estará llegando a Nicaragua por un periodo de 10 días, a partir del 25 de enero, y acompañado de un equipo de trabajo compuesto por otros investigadores. Así que damos la bienvenida a estos científicos de la Universidad Autónoma de México, que nos acompañarán en los próximos días, investigando más nuestro volcán Masaya. Luego, tenemos también, compañeros, desde la Alcaldía de Managua, la información sobre las calles que estarán entregando a la comunidad. Ocho nuevas cuadras en el barrio Rigoberto López Pérez, del Distrito 4, y en el barrio, o en el reparto, Sierra de Santo Domingo, en el Distrito 5, sector de la Universidad Católica. Luego, también se nos reporta desde las alcaldías que este año vamos a estar construyendo 1.729 nuevas calles, 3.378 serán mejoradas. Miren qué números más importantes. 1.729 nuevas calles, 3.378 serán mejoradas. Ahora, daremos mantenimiento a 53.383 metros de andenes nuevos, 4.487 andenes mejorados y 37.000 metros de cunetas nuevas. Mañana vamos a estar hablando de todos los parques a los que se les estará dando mantenimiento y los parques nuevos que estaremos construyendo este año 2018. Son esos espacios familiares, esos espacios comunitarios, esos espacios para celebrar la alegría de vivir en paz y con seguridad en nuestra Nicaragua, de bendición, de trabajo y prosperidad y de victoria. Juegos Centroamericanos Paralímpicos 2018. Segunda edición, se inaugurarán este domingo 29 a las 6 de la tarde para Centroamericanos 2018 en el Polideportivo Alexis Arguello. 331 atletas con discapacidad estarán llegando y son distintas discapacidades. 101 mujeres, 230 varones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, que es el país anfitrión, hasta el 28 de enero estarán en nuestro país compitiendo en 6 disciplinas, atletismo, baloncesto en silla de ruedas, levantamiento de pesas, natación y dos disciplinas especiales. Goldball, un deporte paralímpico creado para personas con discapacidad visual, ciegas o con deficiencia, en el que dos equipos de tres jugadores cada uno intentan meter gol en la portería contraria mediante el lanzamiento del balón con la mano. Y luego boxia, un deporte para personas en sillas de ruedas que tienen las personas. Parálisis cerebral o discapacidad física severa se practica de forma individual, por pareja o por equipo y consiste en lanzar pelotas lo más cerca posible de una pelota blanca que sirve de objetivo y gana aquella persona cuya pelota termine más cerca de la pelota blanca. Los juegos se estarán realizando en 5 instalaciones deportivas en Managua, el estadio olímpico IND para atletismo, el gimnasio de balonmano IND para goalball, gimnasio de voleibol, IND para boxe, polideportivo España número 2, levantamiento de pesas y baloncesto en silla de ruedas y complejo de piscinas olímpicas Michelle Richardson para natación. Damos la bienvenida compañeros, compañeras, a nuestra Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, a todos estos atletas, 331 atletas centroamericanos, personas con discapacidad que estarán compitiendo en esta segunda edición de los Juegos para Centroamericanos a partir del domingo 21 de enero. Continúan las inspecciones en los mercados, el reporte policial de estas últimas 24 horas, nos informa el compañero comisionado general Francisco Díaz, no hubo muertes homicidas ni fallecidos en accidentes de tránsito, gracias a Dios. Luego, el MEFCA informa el Parque Nacional de Ferias realizando ferias de los útiles escolares y también de la ropa, uniformes, mochilas, etcétera, para calzados. También para el retorno a clases, usura cero, entrega crédito, a 2.358 protagonistas organizadas en 714 grupos solidarios en 84 municipios del país. Luego tenemos compañeros, compañeras, también este programa de microcrédito justo para mujeres y para familias avanza cada semana en nuestro país propiciando más trabajo, más emprendimiento para avanzar con bienestar, con alegría en las familias, en los hogares, con prosperidad. Bueno, recibimiento del crucero Island Princess, hoy en San Juan del Sur Riva. Recordemos que esta semana se inaugurará, Dios mediante, desde su mano y para su gloria, el hospital Fernando Vélez Páez, con 1.100 trabajadores, 683 en atención directa a nuestro pueblo, 200 casi, 189 médicos, 397 enfermeras, 97 técnicos de salud, 417 personal de apoyo, cuenta con 373 camas, 9 quirófanos y equipos de alta tecnología, incluido tomógrafos, laparoscopía, endoscopía, aerodinamia, artroscopía para atender, medicina interna, pediatría, neonatología, ginecoptetría, cirugía general, cardiología, ortopedia, gastroenterología, cirugía plástica, urología y anestesia. 20 cirugías ambulatorias se pueden realizar, 50 cirugías programadas por día, más 1.000 exámenes generales y 800 consultas médicas. A partir de esta semana, inaugurado por nuestro presidente, el comandante Daniel, luego tenemos también una brigada internacional que coordina el padre Antonio Castro, dando consulta junto al personal de salud del hospital alemán nicaragüense y efectuando jornadas quirúrgicas reconstructivas para mujeres que han padecido cáncer de mama. El Ministerio de Educación está ya iniciando la jornada especial para conmemorar al Príncipe de las Letras Castellanas, preparándonos para estar en Ciudadarío, en León, en todo el país. Luego tenemos la matrícula en 1.500.482 estudiantes, 87% de la meta, y rehabilitando centros de estudios en el país, incluyendo el Instituto Nacional de San Rafael del Sur. Estamos también inaugurando en la Comunidad de Bendición de Dios, municipio de Tipitapa, departamento de Managua, energía eléctrica para 300 habitantes, 50 viviendas, 1.120.000. Córdoba nos reporta el compañero Salvador Mansell. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que tenemos este mediodía. Mañana vamos a estar ampliando y vamos a estar dando a conocer más actividades de las alcaldías con el reporte que nos hará llegar la compañera Giomar y Díaz desde el INIFON. Sobre todo aquellas obras de interés de la comunidad, agua, saneamiento, salud, recreación, y todos esos espacios para la unidad de la familia, esa unidad de nuestro pueblo, desde ese espíritu de familia y comunidad que fortalecemos, gracias a Dios, cada día. Nuestro comandante Daniel saluda a cada familia en el compromiso de seguir cambiando Nicaragua, seguir generando todas las posibilidades para el trabajo y con ello asegurando la paz, la tranquilidad y la alegría, la felicidad a la que todos tenemos derecho y sobre todo por la que todos trabajamos en nuestra Nicaragua bendita, unida y siempre libre. Abrazos de nuestro comandante y abrazos de todos nosotros, su equipo de trabajo en la Presidencia de la República. Gran cariño y pendiente en cualquier momento, en cualquier evento que ponga o que suponga riesgos para la familia, pendiente desde la Presidencia, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente, de informarles, de comunicarles y de llamar a las familias a estar pendientes. Gracias compañeros de compañía, gracias compañeros de compañía, gracias.